Bueno, llegó el día tan esperado, al menos por mí, de que alguien eligiera una de mis películas favoritas de los 80. Es complicadísimo. A medida que voy grabando con todos los invitados que voy trayendo, me voy dando cuenta que es imposible decir eso de la favorita, una única favorita. ¿No? Porque cada película nos gusta por una razón. Una nos gusta por la temática de ciencia ficción. Otra nos gusta porque lo que se habla o el grupo de amigos, por ejemplo, que se representa en esta película de la que vamos a hablar, que ya la reviste en miniatura, a lo mejor nos sentimos muy identificados por el momento que vivimos en la infancia. Vamos a hablar, cómo no, de Los Goonies, una película de Richard Donner, del director Richard Donner, muy querido también tanto por mí como por el invitado de hoy, porque la película, otra de las películas que más queremos nosotros dos, es Superman, Superman The Movie, de Richard Donner. Y bueno, en este caso he traído, pues bueno, también lo habréis visto en miniatura, pero aún así, pues aquí tenemos a Diego. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, aquí hablando de los 80, películas de los 80 que tanto, por lo menos a mí, tanto nos han marcado. No sé si es tu caso también, el cine ochentero. Sí, 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 soy el friki que soy en gran parte por ese tipo de cine que bebí tanto en la infancia, en los 90, que era el que echaban en la tele, claro. Es verdad, ¿con quién lo hablé el otro día? ¿Con Alberto? No me acuerdo con quién, que decíamos eso, que somos fanáticos del cine de los 80, pero lo vivimos más en los 90, al final, claro. Hombre, yo quizá un poquito más, yo tenía los, en el 90 ya tenía 7 años, pero lo que más recuerdo son los 90, por supuesto. Claro, yo igual, y era eso, todas las películas que vi de pequeño y recuerdo, y más, más marcado, eran de los 80. Y ponte a elegir, como os he dicho muchas veces, ponte a elegir una sola película, era imposible. De hecho, bueno, no es que me sorprendiera un poco, pero quizá me sorprendió un poco tu elección. ¿Por qué se antepuso, por ejemplo, los Goonies a Star Wars Episodio V, a cualquier otra que te gustan? A ver, siendo sincero, por no repetir lo mismo de siempre, y también porque, por ejemplo, considero Star Wars, el Imperio Contra Ataca, es una peli de los 80, pero como considero Star Wars una saga que está como por encima, es otra cosa, es algo que está tan arraigado en mí que, como con el Señor de los Años, otra saga, me refiero. Pero, hablando de películas de los 80, quería dejar ese tipo de cine, igual que Superman, que tampoco la metí, o Regreso al Futuro, que sí que la podría haber metido, pero es por no hablar siempre de los mismos temas. Y entonces considero que los Goonies entra dentro de la categoría de que es una de mis pelis favoritas de los 80, y también considero que es una de las más representativas de ese tipo de cine, sobre todo de esa temática de niños, hay una aventura tal, muy tipo E.T., ¿no? Y yo considero que es la película de los 80 por excelencia, por eso la he elegido. Curioso esto, hace tiempo me encontré en Twitter, yo pensaba que esta película era querida por todo el mundo, o no tenía por qué ser odiada, entiéndeme, ¿no? Pero siempre hay gente para todo, gente que odia todo, ¿no? Y era como, por favor, alguien que me recomienda una película de pandilla de amigos, que no sean los Goonies, que todo el mundo, y no sé, como, aparte de decir eso, aparte como criticando la película. Pero bueno, me sorprendió, ¿no? Yo pensaba que era una película que todo el mundo amaba, pero vamos, yo creo que es la más representativa de los 80 en cuanto a pandillas. Por mucho que tengamos por ahí, cuenta conmigo, algunas otras también de pandillas, pero lo jolín es que aquí, no sé, yo creo que representamos aventuras, nuestros amigos. Bueno, un poquito de temática ahí, un poco fantástica, no sé cómo llamarlo, no es fantástico en sí, pero bueno, esa aventura ojalá la hubiéramos vivido nosotros o no, de pequeños. Efectivamente, la música también, los temas musicales de Sidney Lauper, la propia banda sonora de, que es que la tengo en la cabeza, es que fíjate, hacía mucho, la vi hace poco, y hacía mucho que no la había visto, pero era, al volver a verla, era como volver a la infancia, y esa musiquita siempre la tengo en la cabeza. O sea, no solo el tema del Sidney Lauper, sino la banda sonora, que ahora no sé cómo se llamaba, el tema típico, el tema de los Goonies clásicos. Es que es todo, es eso, es lo que hemos dicho, es la más representativa, yo creo, de los 80, o una de las más icónicas. Sí, no lo he dicho, bueno, desde el año 85 exactamente, pero fíjate, una cosa que también, voy a ir enlazando comentarios que ya he ido tratando con los demás, con las personas que ya habéis ido viendo vosotros, invasores, en todo este ciclo de los 80, que era el tema de las bandas sonoras, que hablábamos de que las bandas sonoras de ahora serán buenísimas, técnicamente, cualquier músico que probablemente analice una banda sonora de ahora dirá que son buenísimas, y las hay, pero lo de salir tarareando una canción pasaba en los 80 y quizás en los 90, ahora no. Cierto, eran más pegadizas, no sé si es porque hoy ya todo lo que hacen, salvando alguna que otra, suena igual, suelen utilizar el mismo tipo de música, no sé, ahora se lleva mucho también la percusión, en plan las películas de épica, suena muy parecido, entonces yo creo que a lo mejor es por eso, no hay tantos temas reconocibles hoy en día. Pero fíjate, lo que disfrutamos nosotros es que tú, cuando suena la banda sonora El Señor de los Anillos, sabes que es El Señor de los Anillos, cuando suena Harry Potter, ya sabes que es su banda sonora, en cambio suena Man of Steel y nosotros somos muy fanáticos de Superman, por supuesto que le identificamos, pero al gran público, como se dice, le pones esa banda sonora y dices, no tengo ni idea de lo que es eso. Efectivamente, le pones el tema de John Williams de Superman a cualquiera, aunque no haya visto las películas, claro, y saben, dicen, es Superman, lo asocian, pero eso, Man of Steel, solo los frikis de Superman y poco más, y alguno por ahí. Sí. Bueno, aquí tenemos en esta película, ha dicho Richard Donner, está por supuesto Steven Spielberg siempre por ahí, ¿no? En todas estas películas de los 80 es un exponente, ¿no? En la producción o en la dirección, y tenemos a Sean Astin, o Sin Astin, no sé cómo se dice exactamente, Josh Brolin, Corey Feldman, bueno, a Corey Feldman le teníamos en los 80 hasta en la sopa, lo teníamos en Gremlins, lo teníamos en Cuenta Conmigo, lo teníamos en Jóvenes Ocultos, bueno, en millones de películas y muchos más actores también, el mismo actor de Indiana Jones, que ahora mismo no me acuerdo, ¿cómo se llama? No lo tengo apuntado, lo tenía soltado apuntado. Tiene un nombre muy raro. Sí, aparte, no me atrevería a pronunciarlo, pero... Qué jincuín o algo así, yo sí me atrevo, qué jincuán, qué jincuán, qué jincuán, cuán, cuán, bueno, como sea, perdonadnos aquí porque no nos acordamos, pero sí, es algo de cuán o cuón, sí lleva en su apellido, y bueno, hace poquito, pues con el tema de los Oscar también, pues, bastante reconocido su trabajo, y bueno, aquí quizá nos suene más a todos, aunque de memoria me podría atrever a decir algunos, pero bueno, los tengo apuntados, tenemos a Mikey, tenemos a Brandt, a Gordy, muchos nombres son el nombre en España, también entendedlo, Data, Bocazas, Andy, Steph y Sloth, ¿vale? Yo, diciendo todos esos, creo que a todos se nos viene a la mente, pues, quién es cada uno, yo creo que son bastante reconocibles, hasta los que menos puedan salir, o hasta los que, a lo mejor Steph, a mí también, pues claro que se me viene a la cabeza esta chica. O sea, creo que todos tenían su carisma, y es algo de agradecer en esta película. Sí, y además todos tienen su momento en pantalla, y de hecho, yo tengo dos favoritos, que serían Data, por supuesto, que yo me partía. Yo también. De hecho, eso, como viéndolo hace poco, me seguía haciendo gracia lo de tuampas. Tuampas. Dirás trampas, eso he dicho, tuampas. Pues por lo visto, eso fue una cosa que pasó en realidad, y luego lo grabaron como una gracia, ¿no? Porque se equivocó, de verdad, diciéndolo. Ah, pues no lo sabía, oye, pues muy bien. Y ese sería de mis favoritos, y Bocazas también, por supuesto. Fíjate que el protagonista, Mikey, no es que me desagrade, no, para nada, pero no era de mis favoritos. Yo que siempre suelen ser los protagonistas mis favoritos, pero en este caso no. Quizá le hicieron lo justo cargante un poquito, pero no llegaba a ser el típico protagonista este, a lo mejor que te cargue, no. Pero bueno, en verdad que el carácter de los otros, no sé si era por su desenfado, porque eran más carismáticos, por lo que sea, pero yo también me quedo con Bocazas y con Data, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, he dicho eso, pero bueno, a todos nos viene a la mente, pues, la historia, ¿no? Que, pues, ese barrio, ¿no? Que van a, que está embargado y necesitan, bueno, la única forma de salvarlo, aunque ellos al principio no lo están pensando así, es con una buena inyección económica, ¿no? Y poder librarse de esos buitres, ¿no? Y realmente lo que pasa es que al final en el desván del padre de uno de los protagonistas, bueno, de dos de ellos que son hermanos, encuentran un mapa del tesoro de Willy el Tuerto, otro nombre que también asociamos siempre a la película, Willy el Tuerto. Y el señor, iba a decir una Copperpot, llevo todo el santo día diciendo en vez de Copperpot, Cobblepot, como si fuera el pingüino. En pingüino, sí. Lo ha apuntado por eso, eh. Digo, Chester, Copperpot, porque voy a cagarla y voy a decirlo mal. Bueno, y ahí empieza la búsqueda, la historia, que, no sé, ¿cuál es la parte que más te puede, cuál es la parte que más te puede gustar de la película? Aunque ahora vamos a ver el tráiler y podemos ver algún momento también. Bueno, hay un montón, o sea, desde que descubren el mapa y el doblón, creo que es un doblón español, dicen, que tiene como unos agujeros que luego miran a lo lejos y ven como que encaja en el horizonte con unas montañas, tal, que es donde estaría el tesoro. Bueno, pues a partir de ahí ya toda la película, o sea, cuando van al bar este, que está como en una cabaña, creo recordar, entran abajo, bueno. El tema de los criminales es que cómo entrelazan esas dos tramas. Bueno, a partir de ahí yo creo que todos los momentos, sobre todo hasta que llegan al barco. Que, de hecho, leí hace poco que la reacción de los niños cuando ven el barco en la película era real, porque no les dejaron ver el decorado hasta el último momento, hasta rodar, para ver su reacción real. O sea, que eso es genuino. Sí, además que hicieron el barco, por lo visto, en escala, en el decorado. Sí, a tamaño real, que luego también lo quisieron vender o algo para algún interesado y nadie quiso, lo tuvieron que desmontar. No estoy contando muchas curiosidades de las películas, porque tampoco es el caso de la sección, pero sí que me hizo especial gracia, ¿no? Pues esto ya lo descubrí hace bastante tiempo, por eso que Bocazza, es aquí en la traducción nuestra española, hablaba italiano, lo que intenta traducir todo lo que es italiano, pero realmente en la versión original es español. Y es curioso verle hablar español, lo habla muy mal, el actor, la verdad, que lo habla muy mal, pero es gracioso, ¿no? Y también, luego, lo que sí que he estado ya un poco más leyendo era eso, y lo pienso de verdad, qué difícil tenía que ser, y así lo dijo Richard Donner, rodar con tantos niños. Y eso tiene que ser un reto, un reto. Y es lo que dice, que terminaba hasta el gorro. O sea, que muy bien, porque tenía mucha potencia, mucha efusividad en todo, pero luego también era un trabajo arduo. No sé realmente si tengo alguna cosita más así que contar, ¿vale? Porque yo creo que básicamente lo que hacemos ahora es ver un poco el tráiler, el tráiler más viejuno que pueda coger, el que peor se vea, además, que en este caso no se ve muy bien, pero no lo he encontrado en español. Lo que he encontrado en español eran siempre montajes actuales y no era el original. Entonces, encontré uno en inglés y he encontrado otro en inglés subtitulado, para por lo menos verlo subtitulado y poder entender todo perfectamente lo que se cuenta. Así que, si quieres, sin más, pasamos al tráiler. Vamos a ello. Steven Spielberg presents The Goonies A Richard Donner Film Meet Mikey I gotta go fast Brand Andy Shame, shame Come on, Brand, slip her the tongue. That's disgusting. No, I can't even look. Mouth I gotcha. Now get out from behind her. You're ruining the painting. You're ruining my job. Stephanie Data Pony Bando. Ow. Guys, isn't that neat? And Chunk Slot Thanks, Chunk. They call themselves The Goonies. Shh They've stumbled onto a legend But they're not alone. Chunk, I hope that was your stomach. No. That's the it. Sounds like calm. Discover what they uncover. These rubies and emeralds and diamonds. The Lost Map. Oh, where is the start of the tunnel? The Secret Caves. Hey, Mikey. You can hear me. Run. Run. They're coming after you. Jerk alert. The Hidden Clues. Jakey. The treacherous traps. Come on. Hello, Sheriff. I'm into a lighthouse lounge. And I want to report for a murder. Just like that last prank about all those little creatures that multiply when you throw water on them. Take the oath. I'm here. I'm here. Wait. Somebody's coming. Join the adventure. As Steven Spielberg presents The Goonies. A Richard Donner film. Well, guiñazo que le hacen ahí a los Gremlins. Voy a dejar una segunda pasada simplemente mientras hablamos. Pero, jo, a mí me encantan siempre, lo hemos dicho también en varias ocasiones ya, los trailers así narrados que ya no se llevan, evidentemente. No, que va, y de hecho hoy en día si ponen un trailer así dirían, uy, están contando casi toda la película. A ver, nosotros ya que la hemos visto, pues no la conocemos, pero realmente sí que cuentan, no sale lo del barco ni las partes finales, pero es como un resumen desde el comienzo. Sí, no sé si es el contexto exacto, a lo mejor de todo, pero claro. No, y por ejemplo no sale, claro, Sloth, por supuesto, se lo querrían guardar, no sé si en algún otro trailer si sale, solo se escucha, pero tampoco salen los Fratelli, esas cosillas sí que las guardaban yo creo. Lo enfocan mucho a los niños, sí. Sí, se enfocan mucho en los niños y eso, y un poquito los lugares que van recorriendo. Me encantan estos guiños que había siempre en todas estas películas o con George Lucas o con este Spielberg en E.T., que tenemos el guiño a Star Wars, aquí que tenemos un guiño a los Gremlins, ese meta, no sé, ese como se diría ahora ese multiverso. Metacines, sí. Esos guiños me encantan a mí también, de hecho, bueno, en La amenaza fantasma también devolvía el guiño con E.T. Y tú recuerdas exactamente cuándo, o cómo viste esta película, no sé si recuerdas verla en la tele, en VHS, en D.U.R.B. No, sí, en la tele la vi, no recuerdo a qué edad, pero seguramente seis años, siete, y yo creo que en Televisión Española, que es donde echaban más este tipo de películas. Creo recordar, al menos que era... Yo creo que también, es que aquí la memoria a mí me falla mucho, sé que es una película que he visto muchísimas veces y probablemente en aquella época, si era, muchísimas veces era en televisión. No sé si alguna vez he llegado a tener el VHS, a mí no me suena que en casa estuviera, no sé si he alquilado, pero comprado seguro que no, yo nunca lo hemos tenido. Quizá grabado, pero eso a lo mejor no cuentan los merchandising de ahora. No sé, quizá en esta época, claro, no teníamos tanto acceso a tantas cosas al final, lo que teníamos era la tele, y en Televisión Española es lo que más teníamos. Claro, y yo creo que las reponían bastante, o sea, yo todo este cine de los 80, Regreso al Futuro, los Gremlins, Cazafantasmas, las veía en la tele, y quiero recordar que con frecuencia, o sea, que a lo mejor en un año, la podían echar dos o tres veces, o sea, no sé cada cuánto tiempo, pero yo creo haberla visto varias veces así. De hecho, siguen haciéndolo, a día de hoy siguen reponiendo muchos cines en los 80, y ahora en canales, que no los veo mucho, pero estos tipo Nova, o estos que tienen así secundarios, muchas de las cadenas, ahí te los repiten semanalmente muchas películas, una y otra vez. Ah, muy bien, yo es que ahora ya de Televisión para temas cine y series estoy muy desconectado, o sea, ya o me lo veo en formato físico que tenga, o hablando de piratas, que bien hilado. Bueno, pues, como buen Willy, Willy, Willy el tuerto, soy un pirata, y pues eso, suelo ver las cosas así. Si me gusta, me lo compro, ¿eh? Hombre, por supuesto. Y eso es lo que, creo que ahí cambia un poco la, hay gente que de verdad es que no quiere comprar nada en físico, y quiere recurrir a eso constantemente, pero una cosa también es lo que hiciéramos en más en los 90, evidentemente con el poder adquisitivo todo va cambiando, donde intentamos tener lo máximo posible en físico, que era una de las preguntas, que esto lo hemos hablado tú y yo ya ahora hace un momento a micrófono cerrado, pero para compartirlo con todos, es una película que quizá, sí que tiene ítems coleccionables, tiene cositas, pero no es la película clásica en la que puedes sacar figuras, muchísimas figuras, las hay, ¿no? Pero quizá cuesta más ver merchandising, de hecho, creo que me has dicho que no tienes a día de hoy nada, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Yo iba a decir que nada también, pero bueno, tengo una cosa. Yo sí que, la verdad que no es una edición de ninguna forma especial, es esta Warner Kids, que compré en su día cuando salió esta edición, la compré de salida, la desprecinté yo, es mía. Y luego he tenido opciones de comprarlo en Blu-ray, pero tú y yo ya sabemos que a veces en Blu-ray, para ciertas películas, quizá no es el mejor formato. Pierde la gracia, incluso si la hubiesen VHS y tuviese, pues igual la veía, para verla cómo se veía en la época, pero DVD yo creo que está bastante bien. Ya más calidad de imagen, una película antigua, a no ser que la hayan remasterizado para que se vea así, pues eso, lo que decimos siempre. Yo estoy un poco en contra del 4K y todas estas cosas, con películas sobre todo antiguas. Para las nuevas, oye, pues sí. A ver, una remasterización suave, que tampoco sea excesiva, o películas que yo tengo por ahí, demasiado antiguas, que solamente vienen en DVD y vienen en 4 tercios, ni siquiera en 16 novenos. Joder, ahí sí me hace falta. Vale, venga, ahí lo compro, porque si no, para verlo ahí en el VHS, pues yo también me la cojo en VHS y la veo ahí. Tengo mi pantalla en 4 tercios y la veo sin ningún problema. Pero bueno, yo me quedo en el DVD. Me gusta el granito que tiene, el poquito grano que tiene, porque esta la he vuelto a ver, como todas las que me estáis diciendo, las estoy volviendo a ver. Las tengo súper recientes todas. Pero bueno, tú si te compraras alguna, irías, entiendo, pues mínimo o máximo al DVD. Sí, yo creo que en Blu-ray no la conseguiría esta película, por lo menos. Sí que tengo alguna de los 80 en Blu-ray, Blade Runner, por ejemplo, porque en esas sí que hicieron una buena remasterización. Yo ya te digo, de momento igual. El mundo Funko ha abierto merchandising para todas las películas ochenteras, pero yo estoy muy centrado en los de Superman, pero me ha apetecido muchas veces comprarme algún Funko de la película, hay juegos de mesa, hay un montón de cosas. Y yo, mira, te voy a presentar, en esta siguiente parte que hacemos también, te voy a presentar lo que quizá sí me compraré en algún momento. Y una cosa que tú me has dicho también que te gustaría, y es justo lo que hemos hablado, la banda sonora. La banda sonora la he tenido yo en la cesta millones de veces, a punto de comprármela muchas veces. Hay otra edición también que tiene, que vale 14 euros, un poquito más barata, pero ahora mismo no me acuerdo que... Si tiene más canciones o menos, pero fíjate, 30 temas en el CD, no sé, doble CD, creo que sí. Y aquí tenemos los temas que tú decías, el de los Fratelli, que es el de la persecución inicial que hay en la película, o cuando escapan de la cárcel. ¿Cuál es la que decíamos también? Bueno, es que hay dos, vale, lo que te venía a decir es que hay como dos, vale, mira. Y esto también para que lo sepáis, que esta es otra de ellas. Y aquí tenemos probablemente los temas que tú estabas comentando, vale. Este tema tan reconocible, vale, pues es el que todo el mundo nos viene a la cabeza, pues este es el tema. Entonces siempre estoy ahí entre comprarme uno, comprarme otro, comprarme los dos, vale. Probablemente acabe cayendo alguno de ellos, todavía no sé exactamente con cuál es el de los temas, el de la banda sonora en sí, los temas que van sonando de fondo. Pero no sé, yo soy muy de bandas sonoras. No sé si tú entiendo que a día de hoy las escuchas más en digital también. Sí, de hecho en físico creo que solo tengo las del Señor de los Anillos. No, por cierto, ediciones chulísimas las que tienes. Sí, las quise conseguir además, digo, ya que las tengo pues en una edición así tipo Digibook, como de Cuero y tal. Y sí que me gustaría tener algún día también las de, bueno, las de Superman de John Williams, por supuesto. Y las de Star Wars. Pero igual ya es que luego también donde ya, también donde meto todo, ahora mismo se me está quedando ya las vitrinas y todo lo que tengo ahí sin mucho espacio. Si yo te contara. Y entonces intento priorizar como otras cosas, a lo mejor quiero antes que eso, pero bueno, sí que me molaría tenerlas también. Quizá una representación de cada una, pero yo estoy seguro que si esto de los 80 lo traspaso en el tiempo y acabamos en los 2000, eliges el Señor de los Anillos y enseñas músculo ahí con todo lo que tienes. Bueno, ¿qué más? Mira, esto me lo has dicho tú. Esta camiseta, por ejemplo. Justo, esta creo que es la que comentaba, lo de con el simbolito pirata que pone Goonies. Yo también, igual. Aquí he visto muchas veces camiseta, he visto tazas, he visto un montón de cosas para comprarme, pero no sé, es algo que, no sé por qué, es de mis películas favoritas, pero acabo priorizando siempre alguna otra película, sobre todo Superman, si es que el problema es que tengo mucho Superman. Es que al final nos pierde lo que nos gusta, tiramos más por eso, es normal. Y es lo que dices, al final, aunque en mi caso parece que no, pero priorizas un poco el espacio. Y lo que dices tú, pues si tienes que comprar una cosa, pues venga, tiro de Superman y ya está. Tengo la película y a veces con eso me conformo. He hablado hace un momento de Funkos, pero el que nunca conseguiré y siempre he querido, que fusiona todo lo que más nos gusta, es este. Hombre, si hay un Funko representativo donde los haya es este. Y este personaje en sí también de la película. Pero nunca lo tendré porque este no sé si puede costar 500 euros fácil. Lo que estaban pidiendo, otra cosa que luego la gente lo acaba pagando. Una barbaridad. Pues sí, porque, a ver, me encantan los Funkos de Superman, pero como algo coleccionable. Valoro bien que haya muchos modelos, que haya muchas cosas, pero entre comprarme una estatua grande, potente de Superman por ese precio y comprarme este slot... Efectivamente. Es que por ese precio, claro, tiran más por algo más potente, porque esto no deja de ser un Funko que te valían, cuando salieron, valían 9 euros. Y ahora ya, como tuvieron éxito... Este, a lo mejor, por ser especial, del no sé qué Comic Con, a lo mejor valían 25. Sí, de la Comic Con, claro. No sé quién... Ah, bueno, sí, hay otro Funko que no viene... Bueno, viene el caso de los Funko, pero para que también veamos, el Funko de Superman, también de Hijo Rojo, el Superman este soviético, es un Funko que yo había llegado a ver igual a 300, a 400 euros a la gente. Y es un Funko que yo había encontrado en 80 y 90 euros. O sea, que creo que también hay un momento de flipamiento de la gente, donde pide cosas desorbitadas y cuando de verdad se pone en su precio, a lo mejor 80, 90 también sigue siendo caro para alguien, pero bueno, si comparas ya 80 con 500, a lo mejor uno se lo puede permitir. Y ya se lo plantea un poco más. Bueno, sí, yo lo siento mucho. Yo colecciono Funkos los que van saliendo a día de hoy. Y si me sale uno de 40, me lo gasto, pero nuevo. Porque es verdad que como esperes, se van subiendo, depende cuál sea, pero luego de repente ya no los dejan, ya no los sacan y eso, 80 euros es un Funko, yo no pago. Ni aunque me lo pudiera permitir, vamos, ya te lo digo yo. No sé, lo veo un poco de... Cada cual que haga lo que quiera, pero yo no lo pagaría. Sí, ¿sabes? Venden ahora unos así súper grandes que estás haciendo con dioramas y cosas. A lo mejor me dices uno más grande y de salida vale 80, que no sepas que costaba 40 y de repente en segunda mano la gente se está intentando lucrar contigo y te lo pone 80. Eso muchas veces lo consiento porque lo pagas, ¿no? Pero otras veces es que te cabrea mucho. Pero si le sale algo de salida a un precio alto, bueno, ya está en tu decisión gastártelo o no. Pero cuando ya de verdad es una cosa que se revaloriza tanto, ahí entra un poco mi... No sé si decirlo, el modo tacaño o no, pero el modo que no quiero que tampoco me tomen el pelo, sinceramente. Claro. Como los VHS, ¿no? Que ya hablamos alguna vez. Yo de 1500 he visto VHS de la Comunidad del Anillo que le tengo yo y digo, oye, pues si lo vendo me forro, pero es que no. Es que la gente yo creo que ya fue... Hubo un momento en el que alguien lo hizo en serio. Probablemente alguna edición súper rara o algo así y llegó el típico listo de España, porque probablemente esto es... Me estoy tirando un triple, ¿eh? Llegó y dijo en Wallapop, hostia, que piden no sé cuánto, aunque no sabía ni idea de ediciones. 1500, yo el mío por 10.000, que también es de lo mismo y ya está. Aunque sea una versión Warner Kids como esta que tengo yo aquí, da igual si... VHS, ahora lo retro se lleva y ya está. Sí, sí, se aprovechan de eso. Y venga, ya te dejo de aburrir con lo del merchandising, pero este lo tuve también a tiro. Esto es NECA, ¿vale? Que sacó estas dos figuras juntas. Sí, esta sí me suena, de verdad. Te iba a decir, había unas figuras, no sabía que eran de NECA, que eran precisamente estas. Esta, ahora no sé cuánto costará en el mercado de segunda mano, pero este estaba en torno a los 70 euros. Y estuve en un... Recuerdo uno de mis cumpleaños, estuve entre dos o tres cosas y de más o menos importe un poco más alto, es cuando a lo mejor invierto un poco más. Y al final no me acuerdo por qué me decanté, ¿vale? Pero por esto no fue, pero me encantaba. Venía la figura esta que se rompe... Con el pito al revés, ¿no? Con el pito al revés. No la aprecio desde ahí, pero lo mismo está así pegada cuando la pegan. Sí, no, la verdad es que, joder, no lo sé. No se ve bien, no la han puesto ahí muy buena calidad. Esa escena me encantaba. Es muy buena, es muy buena. Que me ha venido ahora a la mente. Con Issa es la parte favorita de mi madre, ¿qué hace? Me acuerdo. Qué mal suena, sí, sí. Y una de las escenas más icónicas, justamente, ya lo hemos sacado en el Funko y lo hemos sacado de aquí, es justamente cuando Slot se abre la camiseta y se saca la camiseta Superman. Una cosa que dices, claro, a ver, tienes a Richard Donner ahí, si es que le tenías ahí. El guiño de su propia película, claro. Sí, sí, curioso. Eso, cuando yo veía la película, no sabía de directores. O sea, para mí lo que me hizo era una cosa. Yo tampoco. Yo sí que veía, digo, ah, Superman, no sé, como que hacían el gag y lo entendía. O sea, me hacía gracia, pero como no sabía que era el director, no pillabas ese doble sentido de, claro, está haciendo un guiño a su propia película. Hasta que ya eres mayor y ya lo sabes todo, pero... Sí. Pues, bueno, básicamente hacemos esto un poco. Hablamos un poco de la película en cuanto a curiosidades, pues yo creo que tiene mil millones, mil millones, pero bueno, ¿cuántos actores de los que... Bueno, hay dos que no acabaron muy bien, pero sí que hay dos también que han acabado muy bien a día de hoy. Sí, Josh Brolin... Uno en tu saga favorita. Sí. Son Astin, sí, sí, Sam. Y Josh Brolin, que no para. Sí. Además, no sé si esto ya... Aquí que me corrija alguien, si no en comentarios. De Son Astin seguro, que era la primera... Bueno, eso me pareció leer la primera película. Y hasta de Josh Brolin, también. De Josh Brolin, no sé, de Son Astin, creo que sí, que era la primera que hacía. Yo creo que también de los dos. De Corey Feldman, no. Ya te digo, estaba a tope, pero curioso. Lo que no sé si Data, le voy a llamar Data porque no me acuerdo del nombre del actor, lo siento. Era... Había salido antes... Ah, no, bueno, sí, igual, sí. Indiana Jones es de antes, ¿no? Es del 85, sí, cierto, cierto. Estaba yo ahora bailando las fechas y digo... Ya tenía cierto bagaje ahí. Bueno, y probablemente, a ver, luego, aunque digamos que han hecho la primera película, a lo mejor han hecho cosas por ahí sueltas, en plan anuncios, teatro... No lo sé, lo desconozco, ya digo. Pero creo que, escuché el dato que estos dos actores... Y fíjate que Josh Brolin no era mayor, ni mucho menos, pero más mayor que los otros niños. Claro, así habrá adolescente o no sé cuántos años tendría, o veintipocos, como muchos, era muy joven. Sí, para mí, es verdad que Josh Brolin estuvo ahí, luego para mí, para mí, para el Rick, que no veía tanto cine y no sabía tanto de actores, en aquella época desapareció mucho del mapa y volvió a aparecer como en los últimos, para mí, en los últimos diez años, diez, doce años, que ya empecé a verle en más películas, empecé a volver a reconocerle, a que ya darte cuenta, ah, que este es el de los Hunis y cosas así, ¿no? Pero tenemos ahí a Gran Thanos. Gran Thanos, como en el Cable, en Deadpool, bueno, Men in Black 3, que a mí es una saga que me gusta mucho, Men in Black. Y yo creo que a partir de Men in Black 3, o sea, ya la había visto en alguna película antes, hasta que caí que era el de los Hunis. Y es en esa época, eso, unos diez años o así, cuando yo le he empezado a ver en más cosas y no sé si es que antes le empezamos a reconocer más al hacerse famoso por un papel ahora, por ejemplo, bueno, Thanos. Y ya lo asocias a, ah, pues salía en tal película también. Sí, ahí sobre todo la gente que no es tan friki, vamos a decirlo así, es cuando ya empiezan a reconocerle más y cuando la gente asocia sobre todo eso. Pero con Son Astin igual yo vi El Señor de los Anillos y yo no reconocía al actor. O sea, porque en el año 2000, o 2001, perdón, con 18 años, yo no me quedaba todavía con los, no era friki, pero no tanto. A lo mejor para acordarme que ese actor se llama Son Astin y que además el de los Hunis que tanto me gustaba se llamaba Son Astin. O sea, así de claro soy. O sea, no había de listo de que yo ya lo sabía todo. Yo las cosas las voy descubriendo muchas veces sobre la marcha. Y es curioso, ahora mola verlo, ¿no? Que también sale en Stranger Things, sale en... En Big Bang Theory en la última temporada también tenía un papel recurrente de un físico, creo. Y yo igual, yo le, o sea, yo sí sabía que era, o sea, cuando vi El Señor de los Anillos, no. Pero como después de haberla visto ya unas cuantas veces, la del Señor de los Anillos, luego volví a ver, yo qué sé, en los años 2000, ¿no? Los Hunis. Y al verle de niño dije, anda, es Sam. O sea, y yo ya había visto Los Hunis antes, yo decía, pero no había caído, claro. O te fijas a veces en los actores o... Pero bueno, hablando de niños y ya terminamos con esto, ¿vale? Esta pregunta te la tenía que hacer, de hecho la tenía por aquí anotada. ¿Qué piensas o qué se te pasa por la cabeza cuando oyes los cantos de Sirena de hacer Gunis 2? Innecesario. De hecho, lo estuve leyendo hoy, que busca un poco de información, de que, o sea, Richard Donner sí que la quería hacer, pero bueno, tristemente falleció. Y el proyecto yo creo que ha quedado ahí muerto, o sea, no creo que... A no ser que haya algún iluminado que diga, oye, vamos a hacer Los Hunis 2. A no ser que la hagas con los hijos de los protagonistas, pero es que como... No, pierde la gracia. Los Hunis es una película única, no necesita secuelas. Es una película que luego han bebido otra, por ejemplo, Stranger Things, pues bebe mucho de Los Hunis, de este tipo de historias. Eso es lo que yo creo que ha influido. Super 8 también, una película que me gustó bastante, que también la hizo muy... Me gustó porque me recordó a este tipo de cine, aunque fue en el 2010 o por ahí. Muy criticada, ¿eh? A mí también me gustó mucho. A mí, sí. Sería una de estas del post o vídeo que hiciste, ¿no? De películas que la crítica... Que a mí me gustan que la crítica destruya, ¿no? A mí Super 8 es una de ellas, sí. Y... No sé, de todas formas, yo si hicieron Los Hunis 2 y no pudiera evitarlo, porque no tenemos ese poder, yo también creo que es innecesaria. Yo tampoco la haría. Creo que hacer un reboot, un remake, cosas raras con otros niños sería el mayor cagadón del siglo, pero lo harán. Pero además creo que si lo intentaron hacer, intentaría hacer el tema de los niños, de sus hijos probablemente, que está bien. Y fíjate, yo si tuviera que dar una idea de un guión, yo sí que intentaría engañar un poco al espectador, porque parece que son los niños, sus hijos los que van a tener la aventura, pero realmente sean otra vez ellos, aunque sea de mayores, una aventura un poco loca, alguna cosa así, viviendo... Pero claro, pierdes la magia de ser un niño y de vivir ciertas aventuras. Pero bueno, si tuvieran que ir por ahí, yo intentaría que fueran los actores mayores los que tuvieran la aventura otra vez. Claro, pero pierde la esencia también de la época en la que se hizo la película. Porque dice, también lo puedes hacer en serie, o sea, hacer como un remake, o sea, la historia tal cual de la peli o muy parecida, adaptándola a una serie, yo qué sé, HBO o tal. Señor de los Anillos, o sea, Harry Potter, ¿no? Por ejemplo. No me hable, quita, quita, que sigo un poco con ese tema. Pero bueno, me refiero que en lugar de hacerlo en cine, por lo mismo reconvertirlo en serie, pero ambientada, yo lo siento, tendría que ser ambientada en los 80 y tendrían que usar música de los 80 que tú lo ves, es moderno, pero sí es muy ochentero el rollo que tiene y por eso yo creo que funcionó. Pues ahí a lo mejor te compro que fueran los hijos, ¿no? Un poco de estos goonies y que sí, que intervinieran ellos también. Claro, porque es que yo, ¿cómo los metes de adultos ya en una trama? En una película como mucho, en una serie además que te depara mucho a lo mejor. Bueno, mira Stranger Things, al final a los adultos también les metes en otra... Pero Stranger Things es muy seria y esto no era serio. No, claro, Stranger Things además es más terror, por así decirlo. Y esto era comedia, bueno, aventura. Aventura, comedia, sí, como lo queramos decir. No sé, bueno, espero que como muchas otras películas, Regres al futuro, que también en teoría no la van a tocar, ojalá los goonies sean una película que no la toquen, que no le hace falta rejuvenecer, que mi hijo de 7 años, ahora tiene 8, pero cuando la vio tenía 7 y le gustó, le gustó mucho, de hecho fue una que vio de estas, que se las puso dos o tres veces. Eso para él significa que le gusta bastante. Y sí que es verdad que tiene sus cositas, su lenguaje en algún caso, que bueno, vale, no será políticamente correcto ahora, pero mira. Claro, pero era otra época. Siempre decimos la misma frase, era otra época. Bueno, hay que ver una película en el contexto en la época en la que se hizo. Pero hoy en día es verdad que no funcionaría o tendría muchas críticas. Funciona, ¿eh? Funciona, porque ya te digo que mi pequeño la ha visto. Otra cosa es que él no entiende de contextos, él se piensa que esto es ahora también, él no sabe que esto... Hay que enmarcar la película en su época, eso no sabe él, claro. No, no, claro, pero me refiero a una película que hiciesen hoy en día y que, pues, según qué cosas dicen, que en la época se podían decir o no estaban transmistas. Hoy ya es la generación de cristal, que también... Que mira, que digan una palabrota, a mí no me... Mira, hay cosas peores y no transmite esta película malos valores. No, para nada. Para que no se la deje ver. De hecho, o sea, si es que si la vi de niño y no acabamos... O sea, son de estas películas que la puede ver un niño perfectamente. Totalmente. Y como dices, hoy en día igual, salvo temas incluso de niño, o sea, la escena hasta que estaba cambiada, que hablaban italiano bocazas, que le está explicando a la asistenta, que es de mil escenas favoritas, cuando dice, la señorina guarda la cocaína, no sé qué, o sea, me empiezo a decir esas cosas. Claro, hoy en día cómo va a decir, wow, un niño y está hablando de drogas y no sé qué. Claro. Pero eso, que viéndolo de niño... Mi hijo ni me lo preguntó. Y yo a lo mejor ni me enteraba de niño, o si me enteraba, no lo veía, no sé. Es que pensamos, nos ponemos en la mente del niño siendo adultos y no... Claro, no funciona. No funciona. Bueno, no sé, yo, para mí me está encantando, ya digo, toda esta racha que estoy teniendo con todos vosotros, viendo todo este tipo de películas. Me está quitando un montón de tiempo de ver otras mierdas, que me quitarían tiempo de vida seguramente. Y estoy volviendo a ver películas. Esta de Logoon y la vi hace menos tiempo, probablemente hace tres años. Pero bueno, me la he vuelto a poner. Me ha gustado verla otra vez. Me ha gustado rememorar lo que has dicho tú, la banda sonora. Tener una excusa también para que estés aquí en el canal, para charlar contigo y ver cosas de la película, que siempre, siempre me gusta. Y bueno, yo creo que si esto, no que funcione a nivel, ya lo dije también, a nivel de visitas, de likes, no voy a ir por ahí. Si funciona a nivel de que yo me sienta a gusto con la sección, o bien traemos una segunda película en algún momento de los 80, o bien pasamos de década, que también no me gusta encasillarme, son los 80, y lo que te digo, hablamos de alguna película de los 90 o de los 2000. Así que si aceptas el reto, pues no sé cuándo, pero en algún momento te volveré a invitar. Yo lo acepto encantado. Y además son buenas décadas también. Porque los 90 venían mucho de los 80, y del 2000 sobre todo al principio, ya te digo que hay sagas ahí que me encantan. Matrix, El Señor de los Anillos, las películas de Star Wars. ¿Ya es solo con eso? Sí. O es que además solamente ya diciendo, has dicho Matrix, episodio 1, eso ya te vas al año 99. No hace falta dirigir la década del 90, no vamos al año 99, hacemos un especial solo del 99, que también fue un año impresionante. Sí, esto es verdad, Matrix, la amenaza fantasma, sí. Bueno, pues Diego, un placer haberte tenido aquí de nuevo. Como siempre, pues hablar de cine, hablar de fericadas, que es lo que al final nos gusta. Y como te he dicho, pues nos vemos en un siguiente programa. Nada, yo encantado. Y muchas gracias por invitarme, como siempre. Muy bien, y a todos los que lo estéis viendo, iba a decir en directo o en diferido, ¿no? En diferido. En diferido, por supuesto. Pues muchas gracias por haber estado ahí. Comentadnos también si es vuestra película favorita, si por el contrario la odiáis, como leí en ese tuit. En ese caso bloquearé a todos, o bloquearé a todos. No, de broma. Podéis criticar la película si de verdad nos gusta. Dadme algún argumento también de por qué nos gusta. A lo mejor porque la tenéis muchas veces hasta en la sopa, porque todo el mundo habla de ella. Puede ser. Pero si solamente puede ser el argumento, no la habéis visto, yo os recomiendo que le deis un vistazo, que entiendo que esta película, si venís de la generación de los 80, por lo menos una vez en la vida la habrá visto alguien. Hay que verla por lo menos una vez, eso es. Yo creo que sí. Y luego ya tener nuestra opinión y odiarla o quererla, lo que sea, como siempre. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana siguiente con otro peliculón de los 80. Adiós. Adiós.